Hola, soy Paola Bec, soy artista visual de la Ciudad de México. Era la primera vez que el ganso iba a salir al espacio público para interactuar con la comunidad y hacer llegar el arte a más personas, sobre todo a la comunidad local de aquí. Creo que es una gran responsabilidad trabajar en el espacio público y hacer arte que llegue a tantas personas. El mural se llama Estamos Observando y básicamente es la infancia y la naturaleza están observando lo que estamos haciendo nosotros como adultos con el planeta. Yo no sabía, pero después ya trabajando en el muro me enteré que de este muelle, de esta marina, salen tours para ver a las ballenas, pero también salen pescadores todos los días. O sea, es un lugar en donde hay mucho comercio con el mar, pero al mismo tiempo es un lugar en donde hay muchísima basura, el mar está lleno de plástico. No siento que haya una conexión de la gente con lo valioso que es esta tierra y este mar. Es un mensaje fuerte, es justo la idea, ¿no? Que sea una cosa que te haga sentir un poco, no incómodo, pero que sí te haga cuestionarte. Y me importaba que pudiera llegarle igualmente a un pescador, a un turista, a un niño, a un anciano, a cualquier tipo de persona. Y bueno, la niña representada en el mural es María, es mi sobrina, que vive aquí en San José del Cabo. Inicialmente trabajé de una foto, pero luego ella vino y me posó en vivo, y entonces fue una cosa bien emocionante. Fue una experiencia súper linda trabajar con María en vivo aquí, ayudándome. La gente y la comunidad de aquí, cuando yo les explicaba que la niña representada es una niña que es de aquí, pues también les cambiaba mucho la visión. Fue cansado porque fueron dos semanas de trabajo arduo, pero en todo momento me estuvieron ayudando, apoyando, y pues quiero agradecer mucho la invitación porque me encantó la experiencia y pues ojalá este mural perdure y pueda lograr su misión.